Se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó, el fin te sueño, se me quitó, el fin te sueño, a las tres de la mañana, parando, los fin te van, que bailen toda la noche, y que sigan las bandas, se me quitó, el fin te sueño, se me quitó, el fin te sueño. Por el después, por esa gente que le gusta parecerse bailando, dice la bandera, ahí estamos, compadre, dice, seguimos, compadre. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Fío, frío, frío! ¡Fío, frío, frío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fío, frío, frío! 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 ¡Fío, 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 frío, frío! ¡Fío, frío! ¡Fío, frío! y nos vamos a ver si es un país 701 nos vamos emocionando por ahí